Arte de Vivir, Manual de Vida, por Epicteto. 35d. CA 135d. C. 1. Saber lo que puedes controlar y lo que no. Versión de Sharon Lebel. Todo lo que hay en la naturaleza o depende de nosotros o no depende. Lo que depende de nosotros son nuestras opiniones, nuestras inclinaciones, nuestros deseos, nuestras repugnancias, en una palabra, todas nuestras acciones, lo que no depende son los cuerpos, los bienes, la reputación, las dignidades, en fin, todo aquello que no es obra nuestra. La felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio, algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Sólo tras haber hecho frente a esta regla fundamental y haber aprendido a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, serán posibles la tranquilidad interior y la eficacia exterior. Bajo control están las opiniones, las aspiraciones, los deseos y las cosas que nos repelen. Estas áreas constituyen con bastante exactitud nuestra preocupación, porque están directamente sujetas a nuestra influencia. Siempre tenemos la posibilidad de elegir los contenidos y el carácter de nuestra vida interior. Fuera de control, sin embargo, hay cosas como el tipo de cuerpo que tenemos, el haber nacido en la riqueza o el tener que hacernos ricos, la forma en que nos ven los demás y nuestra posición en la sociedad. Debemos recordar que estas cosas son externas y por ende no constituyen nuestra preocupación. Intentar controlar o cambiar lo que no podemos tiene como único resultado el tormento. Recordemos, las cosas sobre las que tenemos poder están naturalmente a nuestra disposición, libres de toda restricción o impedimento, pero las cosas que nuestro poder no alcanza son debilidades, dependencias, o vienen determinadas por el capricho y las acciones de los demás. Recordemos, también, que si pensamos que podemos llevar las riendas de cosas que por naturaleza escapan a nuestro control, o si intentamos adoptar los asuntos de otros como propios, nuestros esfuerzos se verán desbaratados y nos convertiremos en personas frustradas, ansiosas y críticonas. Comentario de TV. Cada uno de mis deseos, surgen del pensamiento. ¿Y, es mío este pensamiento? ¿Yo soy el pensamiento? El desgaste existencial, motivado por las ansias de controlar lo que sea, es puro ardor del pensamiento. Versión de Enrique Ataide. Todo lo que hay en la naturaleza, o depende de nosotros, o no depende. Lo que depende de nosotros son nuestras opiniones, nuestras inclinaciones, nuestros deseos, nuestras repugnancias, en una palabra, todas nuestras acciones, lo que no depende son los cuerpos, los bienes, la reputación, las dignidades, en fin, todo aquello que no es obra nuestra. Versión de Margarita Mosquera. En cuanto a todas las cosas que existen en el mundo, unas dependen de nosotros, otras no dependen de nosotros. De nosotros dependen, nuestras opiniones, nuestros movimientos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras aversiones, en una palabra, todas nuestras acciones. Las cosas que no dependen de nosotros son, el cuerpo, los bienes, la reputación, la honra, en una palabra, todo lo que no es nuestra propia acción. Las cosas que dependen de nosotros son por naturaleza libres, nada puede detenerlas, ni obstaculizarlas, las que no dependen de nosotros son débiles, esclavas, dependientes, sujetas a mil obstáculos y a mil inconvenientes, y enteramente ajenas. Recuerda pues que, si tú crees libres, a las cosas por naturaleza, y propias, a las que dependen de otro, encontrarás obstáculos a cada paso, estarás afligido, alterado, e increparás a Dios y a los hombres. En cambio si tú tienes, a lo que te pertenece, como propio y, a lo ajeno como de otro, nunca, nadie, te forzará a hacer lo que no quieres ni te impedirá hacer lo que quieres. No increparás a nadie, ni acusarás a persona alguna, no harás ni la más pequeña cosa, que no desees, nadie, entonces, te hará mal alguno, y no tendrás enemigos, pues nada aceptarás que te sea perjudicial. Aspirando entonces a tan grandes bienes, recuerda que tú no debes trabajar mediocremente para lograrlos, y que, en lo que concierne a las cosas exteriores, debes enteramente renunciar a algunas y diferir otras. Pues si buscas armonizarlas, y ambicionas estos bienes y también riquezas y honores, quizá no obtengas ni siquiera estos últimos, por desear también los otros, pero con toda seguridad, no obtendrás los únicos bienes con los que logras tu libertad y felicidad. Así, ante toda fantasía perturbadora, está presto a decir, tú no eres sino una imaginación, y en absoluto eres lo que parece, enseguida examínala con atención y ponla a prueba, para ello sírvete de las reglas que tienes, principalmente con esta primera que es, a saber, de si la cosa que te hace penar es del número de aquellas que dependen de nosotros o de aquellas que no están en nuestro poder. Di sin titubear, esa en nada me atañe. Gracias. 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 Gracias.